Hola a todos, soy Paco y hoy os voy a enseñar qué es exactamente lo que hay que hacer para poder vender en Amazon. Mucha gente me pregunta cuáles son los pasos, cuál es el procedimiento, por dónde pueden empezar, por dónde van a acabar y yo siempre digo lo mismo, digo que es un proceso bastante sencillo, aunque a priori pueda parecer un poquito complicado. Lo que he hecho en este vídeo es crear un diagrama o un gráfico en el que os voy a mostrar de 0 a 100 cuáles son los pasos que hay que seguir para poder vender en Amazon y no dejarte absolutamente nada en el tintero y lo más importante, no cometer errores en el proceso. Que sepáis que he hecho un vídeo parecido hace unos meses, pero esta es la versión 2.0 que es una versión muy mejorada. Así que espero que os guste el vídeo, si os gusta me encantaría que le dierais un like, por supuesto que os suscribáis a mi canal si es que no lo habéis hecho ya y no os olvidéis de activar esa campanita que os notifica cada vez que publico un vídeo nuevo. Bien, bienvenidos a todos y hoy lo que vamos a hacer es hablar de cómo vender en Amazon paso a paso desde 0 hasta 100 y vamos a ver todos los pasos que están dentro de este proceso. Vamos a hablar en concreto de lo que es Amazon FBA dentro de esta increíble y maravillosa plataforma que nos va a dar acceso a millones y millones de compradores. Esto que os voy a contar es un proceso muy a grandes rasgos y refleja de forma muy esquemática todo lo que yo enseño dentro de mi curso, aproximadamente 30 horas de vídeo, con casos reales y muy, pero que muy específicos. Por cierto, que sepáis que este PDF o este gráfico que estáis viendo ahora mismo lo voy a poner a vuestra disposición para que lo descarguéis cuando queráis justo debajo de este vídeo. Entonces, lo importante es que no os agobiéis, que no os entre ningún tipo de ansiedad porque al ver a lo mejor todo este tipo de pasos y este gráfico tan extenso puede parecer un poquito abrumador, pero nada más lejos de la realidad. Es bastante más fácil y de sentido común de lo que pueda parecer y tenéis que tener en cuenta que una vez que haces todo este proceso una o dos veces se convierte en algo natural y os va a parecer muy, pero que muy sencillo. Al final, es pan comido, cuando lo has hecho varias veces, bueno, pues es como todo. La primera vez es un poco complejo, pero después, olvidaos. Súper sencillo. Además, tened en cuenta que a medida que vais creciendo y vais ganando dinero, vais generando cash flow, lo que podéis hacer es delegar la gran mayoría de estas funciones o de estas tareas, o por lo menos las de menor valor añadido, y de esa manera liberaros y poder crecer el negocio, llevarlo al nivel de la escalabilidad. Bien, ya pasamos manos a la obra y nos vamos al primer paso de este proceso, de este flowchart que he creado para vosotros. El primero de los pasos es buscar un nicho, una categoría, un producto para vender dentro de Amazon. Entonces, antes de empezar, este tema es muy delicado y quiero hacer una puntualización para que todo el mundo lo tenga claro. Hay muchísima gente que le asigna muchísima importancia a lo que es encontrar un producto correcto y se tira un montón de tiempo haciendo análisis meses y meses y al final no llega a nada. Entonces, lo que quiero decir es que sí, encontrar un producto para vender en Amazon es importante porque al final del día vas a estar con ese producto durante meses o durante años, pero no es absolutamente todo, no es el 100% de la ecuación del éxito. Para mí es, personalmente, en mi humilde opinión, es un 50% del éxito y el otro 50% del éxito es qué es lo que haces exactamente cuando tu producto llega a los almacenes de Amazon. Y me estoy refiriendo a las promociones, a las campañas de PPC, a darle visibilidad al producto. Entonces, tener eso en cuenta porque lo que no quiero que os ocurra es, como le ocurre a mucha gente, que se tira 2, 3, 4, 5 meses analizando un producto y caen en lo que yo le llamo el análisis parálisis y no quiero que os ocurra eso porque es la antesala de tirar la toalla. Entonces, tener en cuenta que es importante, pero no tanto. Si estáis en 2, 3 meses de análisis y no habéis encontrado un producto, lo que yo os invitaría a hacer o lo que me gustaría que hicierais es lanzar un producto lo antes posible, no caigáis en ese parálisis porque lo peor que te puede ocurrir es que ese producto no se venda bien, pero por lo menos lo que vas a hacer es aprender del proceso completo de Amazon que es un grandísimo aprendizaje. Y, por supuesto, habrás tenido la experiencia suficiente para ya saber en la segunda elección de producto qué tipo de productos se venden un poquito mejor. Entonces, al final es un ganar-ganar, es un win-win y hay que tirar para adelante y no nos podemos dormir en los laureles y caer en ese análisis parálisis. Y luego, por supuesto, lo mejor que te puede pasar es que ese primer producto tenga éxito, como le pasa a mucha gente, y, bueno, pues mejor que mejor. Ya tiras para adelante, vas ganando dinero y vas creciendo. Bueno, pasamos a lo que son las dos estrategias que existen dentro de lo que es buscar un producto. La primera, la de la izquierda, que le llamo el unicornio, y la de la derecha, que le llamo la del perfil bajo. Entonces, la del unicornio es básicamente encontrar un unicornio, es encontrar algo que casi no existe, un producto que se vende 300, 400, 500, 1.000 unidades al mes y que es el santo grial, el producto que te va a sacar de pobre, que va a ser maravilloso. A mí no me gusta este tipo de producto. ¿Por qué? Porque primero estás concentrando toda tu inversión, todo tu riesgo en un solo producto y puede pasar cualquier cosa. Desde que Amazon te tumbe ese producto y te lo bloquee, a que entre la competencia, los chinos, los americanos, quien sea, o los propios españoles o mexicanos o donde estéis vendiendo, y se pongan a vender el mismo producto porque ven que es un producto de perfil alto, que se vende mucho, y empiece a haber una competencia brutal y te fuercen a bajar precios y a reducir márgenes y con el tiempo tu producto desaparezca. No me gusta para nada porque es una estrategia que no me deja dormir tranquilo. Lo que a mí me gusta hacer es la estrategia del perfil bajo, es decir, encontrar productos que no se vendan mucho, que tengan dos o tres ventas al día, que a final de año son muchas ventas, que vuelen bajo y que realmente no llamen la atención y que la gente diga, bueno, ese es un producto que no me interesa, ¿para qué lo voy a vender? No me voy a hacer rico de la noche a la mañana. Acordaos, esa mentalidad os va a llevar al cataclismo total. No podéis pensar que os vais a hacer ricos de la noche a la mañana. Lo que hay que hacer es, de forma continuada, ir poniendo ladrillitos en vuestro negocio y hacer que los pilares sean sólidos y dentro de uno, dos, tres años tengáis un negocio impresionante que os permita vivir muy bien o que podáis vender y, por supuesto, tener una salida y vivir estupendamente. Entonces, nos olvidamos de fantasías, buscamos un producto de perfil bajo y ese tipo de producto lo que tenemos que hacer es replicarlo, es decir, buscar muchos productos de perfil bajo para que individualmente vendan dos o tres unidades, pero claro, al tener muchos productos, diez o veinte de esos productos, al final la suma sea muy pero que muy grande y lo que haga es que tengas un negocio con unos pilares muy sólidos porque si el día de mañana pasa cualquier cosa con Amazon que te bloquea un producto, pues no pasa nada porque tienes otros tantos y luego, además, no van a llamar la atención y no vas a tener esa presión para bajar los precios y reducir márgenes. Esta es mi estrategia y me ha ido muy bien con la que he facturado y estoy facturando muchísimo dinero. Entonces, ¿cómo encuentro estos productos? Bueno, pues, por supuesto, no vamos a entrar en muchísimo detalle, ya lo dejo para el curso, pero con la imaginación podéis daros paseos por la calle, entrar en las tiendas, ir a los centros comerciales, a los outlets, utilizar vuestro sentido común, hablar con vuestra familia, con vuestros amigos, compartir ideas y, bueno, pues entrar en internet y obviamente ahí vas a encontrar infinidad de ideas por todos los sitios, en Pinterest, hay millones de páginas maravillosas donde puedes, digamos, utilizarlas como catalizador para que te den ideas. Y luego, el que más me gusta a mí son las ferias. Las ferias son una fuente de información impresionante, no la desdeñéis, yo sé que hay que trasladarse hasta allí, que hay que hacer un poquito de inversión, pero creedme, vais a encontrar productos muchísimo más rápido y de una manera mucho más eficiente. Entonces, ferias, por ejemplo, en España tenéis en Madrid y FEMA, tenéis en Barcelona, FIRA Barcelona, impresionantes las ferias que hay ahí durante todo el año. En Europa, en Frankfurt, en París tenéis un montón de ferias, en Inglaterra también, si estáis en Europa. En México hay muchísimas ferias, en Estados Unidos también y, por supuesto, no nos podemos olvidar de, digamos, la feria, de todas las ferias, que es la feria de Cantón, en Guangzhou, en China, donde, bueno, pues, si no habéis ido nunca, tenéis que ir porque es algo impresionante. Yo realmente nunca en mi vida he visto una feria tan grande y tan agotadora porque realmente es agotadora, pero merece muchísimo la pena. Entonces, echarle un vistazo si tenéis posibilidad. Después, ¿qué es lo que hay que hacer? Una vez que tienes ya una idea, una serie de ideas de productos que puedes vender en Amazon, lo que vas a hacer es un estudio de mercado. ¿Cómo puedes hacer el estudio de mercado? Bueno, pues, desde tu casa, la forma más sencilla es utilizando herramientas como, por ejemplo, Jungle Scout, Helium 10 y Viral Launch. La que a mí más me gusta para hacer esto específicamente es Jungle Scout. Podéis utilizar las otras si queréis. Realmente, Helium 10 para mí es buena, pero me gusta mucho más Helium 10 para temas de keywords, de palabras clave y para otras cosas. Pero Jungle Scout específicamente para esto me gusta mucho. Aquí os he puesto un ejemplo. Si tenéis, por ejemplo, bueno, pues una búsqueda en Amazon de estos mats para salir de la ducha que son así muy cómodos, bueno, pues podéis ir aquí directamente a Jungle Scout y ver un análisis muy rápidamente de lo que la gente o los vendedores están haciendo. Veis aquí cuál es la categoría, el ranking, las ventas mensuales, las ventas diarias, lo que se está haciendo en los últimos 30 días, los reviews, el rating y si lo está vendiendo Amazon o se está haciendo FBA o si es lo que le llaman Merchant Fulfill y se manda desde los almacenes de los vendedores. Muy interesante. Aquí dentro de Jungle Scout tenéis lo que le llaman el tracker, que ahora le llaman Jungle Scout, y lo que te da realmente es una visión muy clara de las unidades que se están vendiendo de ese producto a través del tiempo. Eso es una vista de 60 días. Luego también te da la evolución del BSR, del ranking de ese producto dentro de cada categoría. No vamos a entrar en detalle ahora mismo, pero es una herramienta muy potente que puede ser muy útil desde el principio. No es absolutamente fundamental comprarla porque tenéis que hacer una inversión, pero es muy útil porque te va a ahorrar mucho tiempo. Pasamos al siguiente punto y, bueno, en definitiva, una vez que ya tenemos confirmado el producto, la categoría o el producto en sí, ya lo que tenemos que hacer es empezar a pensar cómo lo vamos a crear, cómo lo vamos a fabricar, qué modificaciones vamos a darle, etcétera, etcétera. Entonces aquí os pongo creación de cero ingeniería. A lo mejor habéis cogido una idea de un producto que os ha gustado y queréis crear un producto similar, pero lo queréis crear desde cero, es decir, queréis contratar un ingeniero que os haga los diseños y después contratar un proveedor que os haga ese producto, un fabricante. Entonces, bueno, esa es una alternativa. Después tenéis la alternativa de mejorar un producto. Os metéis, por ejemplo, dentro de lo que es el listado dentro de Amazon, empezáis a leer las opiniones, los reviews negativos que os van a dar muchísimas ideas de dónde realmente están los fallos, los puntos de mejora. Luego puede ser que cojáis un producto que queréis prácticamente replicarlo y hacer una pequeña modificación para que no sea exactamente ese producto, mejorarlo de alguna manera, añadirle a lo mejor alguna funcionalidad y después os pongo aquí diseño de packaging. Diseño de packaging para mí es fundamental. Tiene un coste muy pequeño hacer un buen packaging, muy pequeño, hay una diferencia si fabricas un montón de unidades irrisoria de hacerlo bien a hacerlo mal y tiene un efecto muy impactante porque cuando estás viendo los resultados, la hoja de resultados de Amazon y ves un producto que está bien pero tiene al lado un packaging muy atractivo, muy bonito, cambia la percepción del cliente y tienes unas posibilidades de conversión en una venta muchísimo más altas. Entonces, tener eso en cuenta. Lo que os pongo aquí es que podéis encontrar profesionales en Fiverr y en Upwork que os pueden hacer cualquier tipo de trabajo, sobre todo trabajos de ingeniería, modificaciones, diseños de packaging, podéis conseguir cualquier servicio que os podáis imaginar. Lo que también quiero que hagáis es, antes de empezar a tomar decisiones sobre vuestro producto, lo que quiero que hagáis es que vayáis a comprobar si realmente existe una patente tanto de diseño como de utilidad, de funcionalidad y esto lo podéis hacer en Google Patents, lo podéis hacer vosotros solos, metiéndoos en internet y buscando dentro de Google Patents o si no queréis hacer este trabajo porque no tenéis ganas o porque creéis que no sois capaces, lo podéis hacer en Fiverr que hay profesionales que se dedican a esto única y exclusivamente. Entonces, por cada producto lo que quiero es que hagáis esto permanentemente, es un ciclo, cada vez que sacáis un producto chequearlo siempre en Google Patents una y otra vez para aseguraros de que no vais a tener ningún problema. Aquí os pongo una flechita que baja hasta aquí, hasta esta casilla púrpura y lo pongo porque en este momento del tiempo cuando estáis haciendo esto es bueno que ya estéis pensando en el tipo de marca o el nombre de marca que vais a sacar. Sabéis que para vender productos en Amazon tener una marca propia es fundamental, te da un montón de ventajas, no voy a empezar a hablar en detalle de esto ahora mismo porque esto es información para otro vídeo, pero te da muchísimas ventajas y lo tienes que tener. Sí o sí, tienes que tener un nombre de marca registrado con tu trademark en la agencia gubernamental que corresponda y luego utilizarlo para registrarlo también en lo que le llaman Brand Registry dentro de Amazon. Entonces, tener en cuenta eso. En este momento del tiempo que os pongo aquí en paralelo a la creación de este producto quiero que estudiéis o vayáis imaginando qué nombre le vais a dar a vuestra marca. Podéis empezar a buscar en Google, imaginaos, sacáis el nombre XYZ, bueno, pues vais a Google y veis si realmente alguien está utilizando ese nombre o no lo está utilizando. Os podéis meter también en SiteGround o en GoDaddy y ver si realmente el .com está disponible, muy importante. Yo siempre iría por un .com, no empecéis a daros excusas a vosotros mismos y decir, bueno, ese nombre está cogido pero voy a coger un .net o voy a coger un .lo que sea, bis, porque da muchísima más credibilidad tener un .com. Os recomiendo hacer eso. Entonces, buscáis en Google, buscáis en SiteGround o en GoDaddy o ya directamente si veis que esos dos filtros los habéis pasado en Google y en los .com, vais ya al USPTO en Estados Unidos o a la EUIPO y hacéis una búsqueda para ver si realmente alguien tiene ese nombre de marca o algún tipo de conflicto. ¿Ok? Entonces, ir haciendo eso en paralelo. ¿Qué hacemos después? Pues, bueno, pues vamos a pasar ya al sourcing que es realmente buscar un proveedor, un fabricante ya sea en China, en Vietnam, en la India, en España o en donde sea. Entonces, aquí os pongo fuentes de información o páginas web donde podéis encontrar un montón de información y es en Alibaba en 1688.com que depende de Alibaba. Digamos que es el Alibaba para los chinos que además también es una empresa de Alibaba, por cierto, 1688. Es un poquito más complejo porque está en chino, lo tenéis que traducir, tenéis que utilizar una serie de truquitos. Yo os lo cuento todo en el curso, pero bueno, tampoco es momento ahora mismo. Luego tenéis las ferias, por supuesto, que ya hemos hablado de ellas, Google y, bueno, un montón de páginas que hay por ahí para buscar vuestros fabricantes. Y después os pongo ahí fabricantes locales. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque muchos de vosotros vais a estar viviendo en países que tienen realmente fabricantes muy interesantes. España, por ejemplo, te coges el coche y te das una vuelta por un montón de ciudades, haces un poco de estudio dentro de internet y vas contactando con todas y, bueno, pues puedes hacer una ruta estupenda y encontrar fabricantes locales buenísimos con muy buena calidad al lado de tu casa. El coste de logística para mandar los almacenes de Amazon va a ser bajísimo y en muchos casos puedes encontrar precios muy atractivos. Lo mismo te pasa en Portugal, lo tienes al lado de España, que es impresionante lo que se puede conseguir ahí, creedme. Si estáis, por ejemplo, en México, bueno, pues tenéis un montón de fabricantes buenísimos, hay una industria muy fuerte. En Estados Unidos no realmente, aunque lo puedes encontrar, pero los precios van a tender a ser más altos, por supuesto. En Sudamérica, por supuesto, vais a encontrar muy buenos precios. Y luego ya, bueno, pues si veis que no encontráis eso dentro de casa, pues ya tendréis que tirar de lugares como, por ejemplo, la Feria de Cantón, Yiwu, o bueno, o coger un avión e iros a China y empezar a correr China, pero realmente recorrer China hay que saber dónde vas porque es demasiado grande. Entonces, bueno, una vez que habéis salvado ya este escollo y ya tenéis ya pensado con qué fabricantes vais a trabajar, tenéis una serie de fabricantes, 4 o 5, por ejemplo, y les vais a pedir muestras, ¿ok? Esto es muy importante, tenéis que pedir siempre muestras. Hay mucha gente que dice, bueno, no quiero pedir muestras porque me cobran 50, 100, 150 dólares y es que es mucho dinero, entonces yo os digo lo siguiente, por favor, no os preocupéis por el coste de la muestra, pagar felizmente y no le pongáis ninguna pega al proveedor, ¿por qué? Porque realmente tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, en China los fabricantes reciben miles de peticiones todos los meses o todas las semanas y están ya muy cansados de tratar con gente que no es profesional, entonces lo que tienen que hacer, como todo en la vida, al final cuando tienes mucho volumen tienes que encontrar una manera de filtrar, de cribar a la gente que te contacta, no sabes si el que te está contactando en España o en México o en Estados Unidos al final te está haciendo perder el tiempo, entonces una forma de cribar o de filtrar es poner un precio a las muestras porque todo el mundo le pide muestras, entonces no digáis ni esta boca es mía, ni mu, tenéis que coger y pagar felizmente, os vais a demostrar que soy gente muy profesional, que estáis acostumbrados a hacer esto y desde el principio ya la relación va a estar o va a fluir mejor, os pongo aquí consolidación de muestras con el transitario, si tenéis un montón de proveedores que estáis probando las muestras, bueno pues los podéis consolidar, podéis contactar con un transitario y enviarlas todas a esa ubicación y que el transitario o la empresa de transporte os lo mande directamente a donde estéis, así podéis ahorrar en digamos en costes de envío, en shipping. Ahora, vamos aquí a la selección del proveedor, aquí la cosa ya se empieza a poner compleja, pero bueno, como os digo, no os preocupéis que al final una vez que haces esto dos o tres veces es pan comido. En este momento en selección del proveedor cuando ya dices bueno, he recibido las muestras y ya sé con qué proveedor voy a empezar a trabajar, ya has intercambiado un montón de emails, quizás llamadas en WeChat o lo que sea y bueno, ya sabes básicamente con quién vas a trabajar y en este momento en paralelo os pongo aquí una flecha de puntos porque en este momento en paralelo en el tiempo lo que quiero es que empecéis a crear la marca ya. Para este momento ya sabéis el nombre de marca, habéis hecho vuestro estudio, sabéis que no va a haber ningún problema en conflicto con ningún fabricante, ningún vendedor y empezáis el procedimiento de creación de marca. Bueno, me voy a pasar directamente por aquí y luego volvemos a este proceso porque creo que es importante. En este momento creáis el trademark que os puede tardar entre 3 y 6 meses y lo hacéis en Estados Unidos con la USPTO o en Europa con la EUIPO, también lo podéis hacer en España que es muy barato y luego os va a servir realmente, aunque lo tengáis en España solamente, os va a servir en Amazon para hacer lo que es el Brand Registry. Pero bueno, a mí me gusta hacerlo en toda Europa y si estoy en Estados Unidos lo hago en todo Estados Unidos porque te da un poquito más de cobertura pero obviamente va a ser más caro. Mi recomendación si estáis en España hacerlo solamente en España porque te vale totalmente. Si estáis en Estados Unidos pues no os queda más remedio pero también es bastante más barato. Y después, por supuesto, habéis escogido ya vuestro dominio.com xyz.com y os vais a SiteGround o cualquier otra página y escojéis vuestro... compráis vuestro dominio y empezáis... compráis vuestro servicio de hosting. Yo recomiendo SiteGround porque lo utilizo yo personalmente. Compráis el hosting y el dominio y empezáis a hacer vuestra página web tranquilamente, sin estrés. Y aquí os pongo realmente que este proceso tanto de registro de marca como de creación de página web podéis, bueno, pues llevarlo a través del tiempo y son varios meses y tranquilamente llegas hasta este momento cuando empiezas a vender el producto en Amazon y aquí ya registras, ya has tenido tu trademark y lo registras en Amazon Brand Registry 2.0 y aquí ya, bueno, pues ya tienes crea tu web para la marca, ya tienes tu página web creada que Amazon te lo va a pedir, te va a pedir que le muestres tu página web con algún producto ya publicado para poder tener acceso a lo que le llaman Brand Registry 2.0, ¿ok? Entonces, bueno, que sepáis también que dentro de mi curso os hago un vídeo aproximadamente de una hora donde os muestro cómo hacer desde cero vuestra página web y prepararla para cuando Amazon os pida ese tipo de información. Bien, volvemos atrás y donde nos habíamos quedado, bien, en selección del proveedor. Vamos a pasar aquí, digamos, a contrato y prepagos, luego vamos a ver aquí esta zona que está en negro también porque va en paralelo, contrato y prepagos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que llega un momento en el que ya has elegido cuál es tu proveedor y tienes que hacer un contrato y tienes que hacer un prepago que normalmente ese prepago es un 30% de lo que te va a costar toda la producción. Esto lo puedes hacer para más seguridad a través de lo que le llaman el Trade Assurance que te lo da Alibaba y es absolutamente gratis tanto para ti como para el proveedor así que no te debe poner ninguna pega o lo puedes hacer a través de PayPal que también te da bastante seguridad. Asegúrate de que haces un PO, una petición de pedido muy detallada o que tienes un contrato detallado donde se especifique qué es lo que te tienen que entregar porque si llega el momento en el que tienes que reclamar porque te están dando otra cosa diferente a lo que habías acordado pues Alibaba o PayPal van a actuar de digamos de cortafuegos o de árbitro y lo que van a hacer es echar un vistazo a ese contrato a ese PO y ver si realmente te tienen que devolver el dinero ¿Ok? Entonces en este momento también lo que hemos puesto aquí es que en paralelo puedes empezar a crear la cuenta de Amazon pongo aquí creación de cuenta de Amazon puedes dejarla por defecto en cuenta individual para que no te cobren hasta que empieces a vender y te ahorras esos 39 euros o 39 dólares que te cobran en los Estados Unidos seguimos adelante vamos ya que estamos hablando de esta zona en negro lo que quiero hacer es terminarla ¿Ok? y después pasamos aquí a lo que es comenzar la producción pero bueno vamos a acabar lo que ya hemos empezado vamos aquí una vez que ya tienes la cuenta de vendedor abierta y ya sabes qué producto vas a vender lo que puedes hacer es comprar los EANs o los UPC y bueno pues realmente lo tendrías que comprar en la página oficial de los EANs y los UPCs que es la GS1 son los códigos oficiales pero hay mucha gente que lo compra realmente en eBay o lo pueden comprar en Nationwide Barcode que también es una página que vende este tipo de códigos y son válidos pero bueno según Amazon tienes que comprarlos en GS1 pero son muchísimo más caros entonces eso también hablo de eso en mi curso pero bueno no es el momento entonces una vez que tienes esos códigos ya listos para crear tu listado bueno pues pasas a creación de listado listado y código FNSKU cuando creas el listado pones tus fotos aunque sean unas fotos provisionales ya puedes generar lo que es el código de barras FNSKU que es algo diferente a lo que es el código de EAN es un código único para ti que te da Amazon para tus productos de tal manera que cuando los pongas en cada cajita de cada producto y lleguen a Amazon Amazon le pasará la pistola del escáner el escáner e inmediatamente ya van a saber que ese producto es tuyo y qué tipo de producto es y lo relacionan directamente con el listado aquí os pongo dos flechitas una que sale para arriba y otra para abajo y os pongo aquí redacción y optimización del listado primero lo creas y luego con el tiempo vas optimizando la redacción puedes contratar a alguien si quieres y lo vas optimizando poco a poco con mucho cariño muy importante darle mucho cariño y aquí os pongo también en paralelo a la creación de un envío cuando ya tienes todo creado haces un envío y generas las etiquetas FNSKU que se las vas a dar realmente al proveedor entonces el envío y las etiquetas FNSKU se las vas a dar aquí al proveedor y vamos a ver cuando volvemos atrás y nos hemos quedado en contrato y prepagos hemos hecho los pagos correspondientes y a partir de ese momento ya va a empezar la producción daos cuenta que esto que os he puesto aquí en negro este proceso en negro es en paralelo a partir del momento prácticamente que firmas el contrato con el proveedor y que comienzas la producción os digo que hagáis estas actividades que están en negro así como las del registro de marca porque va a tardar un tiempo desde que firmas el contrato y le pagas al proveedor ese 30% y empieza la producción van a pasar varias semanas incluso meses y bueno pues hasta que te llegue a los almacenes de Amazon bueno pues va a pasar bastante tiempo entonces tienes que aprovecharlo haciendo labores de valor añadido como precisamente esta entonces comienzas la producción va pasando el tiempo va pasando el tiempo y cuando ya termine la producción el proveedor te va a llamar y te va a decir que lo tiene listo para que lo examines bien ¿qué ocurre en este momento? bueno pues ahora tienes que llamar a tu empresa de inspección o a tu empresa de control de calidad para que pase por la fábrica del fabricante del proveedor e inspeccione todas las unidades que se han hecho entonces aquí hay dos posibilidades hacer una inspección parcial si a lo mejor tienes mil unidades hacer una inspección de 200 unidades o hacerla completa de esas mil unidades si estás empezando y no tienes un presupuesto muy fuerte bueno pues mejor hacer una parcial porque bueno estadísticamente suele funcionar pero a mí me gusta hacer una inspección completa porque me evita todo tipo de problemas y bueno pues si ciertas unidades no están bien hechas lo que hago es que ese proveedor las vuelva a hacer desde cero o simplemente las arregle entonces aquí la empresa de inspección hace su trabajo pasan por allí inspeccionan y te hacen un informe en base a una serie de parámetros de directrices que tú les has dado ¿ok? porque tú sabes más o menos dónde pueden estar los puntos débiles de ese producto porque has hecho el estudio y le dices mira fíjate aquí fíjate allá asegúrate de que no sé de que la cremallera funciona de que esta funcionalidad no tiene ningún inconveniente ningún error bueno ya sabéis vosotros perfectamente mejor que nadie lo que lo que puede ocurrir con vuestro producto entonces si ese informe es positivo entonces seguimos hacia adelante os pongo aquí positivo y si es negativo aquí os pongo la X roja entonces lo que tenéis que hacer es una segunda inspección aquí ya bueno tenéis que decidir si la vais a volver a hacer parcial o si la vais a hacer completa yo en este momento ya la haría completa y en el contrato que establezco con estos señores con estos fabricantes lo que pongo es que si realmente no pasan la primera inspección y hay que hacer una segunda inspección ellos se van a encargar del coste normalmente te dicen que no hay ningún problema porque los costes de inspecciones son bastante baratos pero bueno aseguraos de que lo ponéis en el contrato para que ellos paguen la segunda inspección si es que es necesario hacer esa segunda inspección entonces en el caso de que ya está todo listo lo que vais a hacer es seguir adelante venimos aquí a este punto a este nodo y acordaos que venimos desde aquí arriba ya con el listado creado con la cuenta de Amazon creada y hemos creado un envío y hemos generado digamos las etiquetas de las cajas y las etiquetas de cada uno de los productos que le llaman FNSKU entonces que hacemos se lo mandamos directamente al proveedor toda esa documentación y le decimos al proveedor que ponga esas pegatinas FNSKU en cada uno de los productos y también las pegatinas correspondientes en cada caja antes de hacer el envío por supuesto porque Amazon cuando recibe ese producto tiene que saber a quién pertenece que te pertenece a ti y a qué listado a qué tipo de producto pertenece cuando le pasa el escáner bien luego llegamos al punto del pago final cuando hay que pagar al proveedor porque ya ha pasado la inspección está todo claro y quieres pasar a la expedición quieres enviarlo ya directamente para venderlo en Amazon entonces aquí os pongo el 70% hay que pagarle porque el acuerdo siempre normalmente es un 30-70 y lo puedes hacer a través de Trade Assurance que ya hemos hablado de ello o lo puedes hacer a través de Paypal si quieres protección si ya llevas tiempo trabajando con este proveedor y tienes confianza puedes hacer un TT que es un Telegraphic Transfer o lo que le llaman también Wire una transferencia normal y corriente sin protección entonces pasamos a la expedición y te toca contratar un transitario una empresa de transporte en este momento ya has tenido que decidir si lo quieres hacer por barco o si lo quieres hacer por aire ya sabéis que por barco cuesta mucho menos dinero pero va a tardar bastante más tiempo va a tardar un mes un mes y medio si viene desde China por ejemplo si lo hacéis por aire bueno pues a lo mejor en una semana lo tenéis ya directamente en los almacenes de Amazon pero os va a costar mucho más dinero al final es cuestión de tiempo y tenéis que ver o estimar cuál es ese costo de oportunidad a lo mejor para algunos de vosotros merece la pena pagar un poquito más y empezar a vender el producto lo antes posible porque a lo mejor estáis viendo que llega el último cuarto del año que es el mejor cuarto del año y el Q4 y bueno pues queréis poner un poquito de velocidad al proceso entonces para ese momento ya sabéis si lo queréis mandar por aire o por avión habéis tomado la decisión y ya llega a los almacenes de Amazon para ese momento en el que el producto está ya en los almacenes de Amazon han tenido que ocurrir estas dos cosas es decir que tu registro del trademark que viene desde aquí ya está hecho o prácticamente a punto y entonces comienzas el registro de marcas de Brand Registry de Amazon 2.0 y para ese momento también lo que tiene que ocurrir es que ya tienes para presentárselo a Amazon porque te lo va a pedir para ese registro de marca tu propia página web que a lo mejor aunque no estés vendiendo con tu carrito de compra etcétera, etcétera por lo menos ya tienes una página web con tu dominio que va a ser tu marca y donde presentas tus productos o tu solo producto un solo producto en forma de catálogo sin estar vendiéndolo al público digamos entonces acordaos en este momento ya lo que tienes que hacer es empezar ese proceso o prácticamente ese proceso de registro de marca y luego ya lo que vamos a ver es qué es lo que ocurre cuando ya tienes tu producto en los almacenes de Amazon y tienes que ponerte a vender entonces aquí hay dos estrategias la primera que pongo aquí abajo es la del precio del break even ¿qué significa esto? bueno pues que voy a lanzar el producto y el primer precio que va a ver el público es el precio más bajo que me puedo permitir sin perder absolutamente ni un centavo entonces lo pongo al break even que no le gano ni le pierdo absolutamente nada es decir estoy en tablas básicamente ¿por qué hago esto? porque el algoritmo de Amazon tiene muy pero que muy en cuenta digamos el precio de los productos lo relaciona con palabras clave entonces cuanto más barato sea tu producto mejor probabilidad o posibilidad tiene de escalar en los rankings de posición de resultados entonces yo he tenido muy buenas experiencias con esta estrategia dentro de la ecuación digamos del ranking de Amazon el precio tiene un coeficiente muy pero que muy alto entonces siempre tenerlo en cuenta si os podéis permitir digamos lanzar unas cuantas unidades 100 o 100 unidades lo que sea 50 unidades a un precio muy bajo break even y después con el tiempo palatinamente ir subiendo mejor que mejor pero bueno eso depende de cada uno pero es una estrategia que yo he utilizado con muy buenos resultados entonces esa digamos que empezaríamos a venderlo con ese precio y automáticamente también activaríamos las campañas de PPC lo que es pay per click los anuncios patrocinados al mismo tiempo en paralelo si os dais cuenta lo que haríamos es digamos crear cupones o lo que llaman vouchers está permitido hacerlo en Inglaterra en Francia y en Alemania dentro de Europa todavía en Italia y en España no quizás venga pronto en Estados Unidos por supuesto lo puedes hacer entonces es algo muy llamativo digamos de cara al listado de cara al cliente cuando ve la hoja de resultados y bueno pues aparece pues digamos un cuadradito rojo que pone ahorra 5% ahorra 10% bueno lo recomiendo porque llama mucho la atención y tiene mucho éxito luego si tenéis la oportunidad de hacer ofertas flash porque Amazon te lo permite lo haría por supuesto al principio cuando tienes un listado muy nuevo normalmente Amazon no te lo permite pero vete a ver si lo puedes hacer y si lo puedes hacer yo lo activaría inmediatamente y después otro tipo de ofertas que podéis hacer bueno pues a través de Facebook ya no me voy a meter en detalle con ese tema porque es bastante más digamos más complejo más avanzado pero podéis hacer un montón de ofertas fuera de lo que es Amazon por supuesto lo que tenéis que hacer ya que estáis en ese proceso en ese proceso de venta encender lo que le llamo yo la secuencia de emails es decir una secuencia de emails de seguimiento de follow up con los clientes que te están haciendo las compras y aquí podéis hacerlo de forma manual al principio si no queréis gastar dinero es muy engorroso no lo recomiendo pero también podéis contratar o pagar servicios de software como por ejemplo Feedback Genius que es el que utilizo yo y hacer o iniciar esa secuencia de emails de seguimiento al cliente es decir mandarle un email diciéndole bueno espero que haya recibido el producto que te haya gustado el producto si tienes alguna pregunta no dudes en contactar con nosotros después le pides feedback en el segundo email en el tercer email le pides una opinión una reseña y de esa manera puedes empezar a escalar posiciones en lo que respecta a las opiniones a las reseñas las opiniones son muy muy importantes porque digamos que es la prueba social lo que va a ver la gente en la hoja de resultados va a ver que tienes no sé 10, 15, 20 reviews opiniones, reseñas como le quieras llamar y le da mucha confianza y tu listado va a convertirse en ventas mucho mejor es decir vas a tener un ratio de conversión muy bueno y obviamente eso es muy beneficioso para Amazon y te va a ayudar a escalar posiciones en los rankings muy rápidamente cuantas más reseñas tengas por supuesto tus campañas de PPC van a tener mucho mejor resultado van a tener una conversión mucho mejor y van a tener un ACOS muchísimo más bajo de tal manera que por cada venta te va a costar mucho menos mucho menos generar una venta porque tienes digamos esa prueba social y eso digamos que se va retroalimentando cuantas más ventas tengas y mejor conversión tengas mejor posicionamiento orgánico vas a ir ganando que realmente al final del día es el objetivo final es decir posicionarte en la primera página en la primera posición de forma orgánica y mantenerte ahí sin que sea necesario hacer ningún tipo de promoción ningún tipo de PPC etcétera etcétera es decir ese es el santo grial el objetivo último aunque luego a lo mejor sigas haciendo PPC para digamos para quitar posiciones a los competidores etcétera pero ese es el objetivo número uno ok y después con el tiempo cuando ya digamos que has conseguido ese objetivo ya va subiendo poco a poco del precio break even a el precio objetivo poco a poco digo porque si no lo hacéis poco a poco y lo hacéis de forma muy rápida incrementáis 30 40 50% el precio Amazon os va a quitar el buy box ok entonces lo que tienes que hacer es hacerlo muy lentamente después si esto ya tiene éxito en el país inicial donde habéis empezado ya sea España Estados Unidos o donde sea si es en Europa lo que tienes que hacer es traducirlo a los otros idiomas si es que no lo habéis hecho ya y publicar vuestros listados en digamos en Alemania en Francia en Italia y en UK y entonces hacéis repetís digamos este mismo proceso de lanzamiento en el resto de los marketplaces en el resto de los países os pongo una flecha que viene de aquí hacia aquí y vuelve a empezar el ciclo hasta que hayáis posicionado orgánicamente vuestro producto en todos los países vale esa es una estrategia la otra estrategia es digamos un poquito más rozando la línea gris entre entre el blanco y el negro en los digamos en los términos y condiciones de Amazon pero bueno se puede hacer de una forma bastante bastante limpia y bastante lo que le llaman white hat entonces lo primero que haríamos sería conseguir reseñas como prioridad número uno reseñas para tener prueba social lo antes posible y una vez que tenemos estas reseñas lo que podemos hacer es pasar directamente ya a lo que es las promociones y el PPC los anuncios esponsorizados promociones o giveaways esto es básicamente regalar tu producto o entregarlo prácticamente a un 90 95 99% de descuento que es básicamente regalar tu producto con el objetivo de decir a Amazon que realmente tu producto se vende bien que tiene velocidad de ventas y que lo puede relacionar con ciertas palabras clave ok cuando la gente o los clientes se meten en Amazon y meten una palabra clave o un término de búsqueda y compran tu producto esto genera ventas a tu producto velocidad de ventas y lo relaciona directamente con esa palabra clave o término de búsqueda que el cliente está poniendo en Amazon entonces como ya tienes unas reseñas que es una prueba social cuando a través de estas promociones tu producto sube en posiciones ranquea ya en las primeras páginas en las primeras posiciones se mantiene es decir se mantiene orgánicamente no va bajando porque tienes una prueba social que son las reseñas entonces se convierte bien en ventas cuando los clientes hacen clic en tu producto lo ven lo compran y se convierte en ventas es decir no salen del producto y se ponen a comprar otro producto lo que sería terrible para tu ranking eso quiere decir que tu ranking bajaría entonces acordaos las reseñas lo que hacen es darte prueba social para que a través de esas promociones tu producto se mantenga y se convierta en ventas de forma orgánica en esas posiciones principales lo mismo con las campañas de PPC básicamente lo que estás haciendo es pagar a Amazon para que te posicione en zonas prominentes de la primera página y lo que vas a hacer con esto es crear velocidad de ventas replicar lo que sería una compra orgánica y eso es por supuesto muy beneficioso para mantenerte ahí e ir posicionándote cada vez mejor de forma orgánica en las páginas de resultados de Amazon después haríamos lo mismo que hemos puesto aquí que es establecer una secuencia de emails con cualquier software que queráis que puede ser Feedback Genius o cualquier otro o lo podéis hacer de forma manual esto lo que hace por supuesto es secuencia de emails veis aquí esta flechita que viene aquí bien, viene, viene y os genera más y más reseñas y es digamos un círculo vicioso positivo que lo que hace es generar más reseñas más ventas más velocidad de ventas mejor posicionamiento orgánico etc. al mismo tiempo cuando ya empezáis a funcionar de forma activa con esta estrategia lo que haría es activar los cupones hacer ofertas flash y hacer otro tipo de ofertas ya exteriores no vamos a entrar en detalle con eso pero en paralelo por supuesto cuando ya lo habéis lanzado en vuestro país si está dentro de Europa empezaría con las traducciones para los otros países y repetiría el lanzamiento exactamente igual en el resto de los países y veis aquí una flecha que vuelve a la zona de lanzamiento y digamos que sería un bucle que se repite para todos los países hasta el momento en el que ranques o posiciones de forma orgánica a tu producto en todos los países y ya se vaya vendiendo bien y ya pases a otra cosa pases a otro producto y repliques este procedimiento bueno espero que haya quedado lo suficientemente claro sé que es un poquito complejo espero no haberos abrumado ya sé que algunos de vosotros que estáis empezando diréis bueno esto es absolutamente increíble pero creedme que esto una vez que lo hacéis un par de veces es pan comido es muy sencillo así que nada recordar que vais a poder bajaros o descargaros este pdf justo debajo del vídeo y por supuesto espero que os haya gustado el vídeo que os haya parecido interesante si os ha gustado me encantaría que me derais un like si no os habéis suscrito a mi canal por supuesto me encantaría que os suscribierais porque esto lo que me hace es animar a seguir creando vídeos como este a ranquear mejor en youtube y que la gente me encuentre más fácilmente y nada para los que queráis saber un poquito más sobre este maravilloso mundo maravilloso y loco mundo de amazon os animaría por supuesto a que le echarais un vistazo a mi curso y nada sin más si tenéis algún tipo de comentario o pregunta ya sabéis que lo podéis poner aquí justo abajo del vídeo y yo contesto absolutamente a todos los comentarios en un plazo de tiempo muy breve de entre 24 y 48 horas sin más muchas gracias por aguantarme y nos vemos en el próximo vídeo chao chau